Yo estoy por acá y estoy, me siento parte de los Millennium, mi querido Ángel Fantástico. Y sabes qué felicidad también para ti, porque Millennium formó parte de TC. Sí, estuvimos casi un año en el programa A Todo Dar con Rafael Palomé, que habla para niños. Fue una época increíble, estuvimos de modelos, cantante de todo hacíamos en el programa y fue una experiencia bonita. Aparte también uno de los chicos que es Darío. Pero que sí, con mucho orgullo puedo decir. Cuéntanos Darío. Puedo decir que considero TC mi casa. Hace nueve años estuve en un reality famo drama, se llamó. En la última temporada tuve la oportunidad de ganarlo y de verdad que los quiero mucho, me lo llevo en el corazón. Bueno y acá Alejandro Montemocas. Bueno yo también he formado parte de alguna de las series de acá de TC Televisión y muchísimas gracias por siempre darnos la apertura. Nos hemos sentido siempre en casa, no solamente porque hemos formado parte del canal, sino que cada vez que nos venimos y nos plantamos en el escenario, la gente disfruta, los camarógrafos, la gente de producción de nuestra música, que es lo más divertido. Quiero decir algo, oficialmente el chino forma parte de Boca en Boca. ¿Y por qué? Porque el chino ha estado en cada piterío de la parábola, entonces parte también de TC sí o no chino. Sí, sí, gracias a toda la gente que me apoya, un besito. Pero Jairo también, Jairo, cuéntanos todo. Oiga yo quiero agradecer a este canal porque siempre nos brinda la oportunidad de promocionar nuestros temas, y sobre todo cuando algo se mantiene tanto tiempo porque todo es hecho y bien hecho de calidad. Y felices porque nos llevamos, ya tenemos dos premios de Boca en Boca a nuestra vez, y en el 2013, que fue el premio a la música TC en el 2013, recuerdo que también nos llevamos hace muchos años ese premio, fue algo muy bonito. Y quiero decir algo que nunca lo he dicho, para mí porque antes cuando era TC, luego antes era Telecentro, había un programa que se llamaba Siempre Domingo. Y esa fue mi escuela y fue mi universidad, porque en ese tiempo no había tantas academias ni cosas así. Ahí yo aprendí viendo a los artistas y viendo muchas cosas bonitas, y de verdad que esa señal trajo mucha fuerza para mí, y de verdad que mucho ritmo y muchas ganas de celebrar a los artistas. ¿Pero qué puedes decir del televidente que observa cada programa de TC en mi canal? ¿Cómo lo puedes describir? Lo único que puedo decir es que el que es TC evidente es alguien que no va a olvidar en su memoria y en su corazón cada programa y cada alegría que nos brinda a través de la pantalla, día a día. Bendiciones y felicidades. Perfecto, mi Ecuador, llegó la hora de Millenium en estos 50 años. Espero que les guste. Mi canal ahora. Mira, yo quiero que vayas como tú quieras. ¡Santo Gea! 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 extraño que me debes perdonar, sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, no, 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 no Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro, quién sabe mi tesoro, que si no es falta de amor, yo muero Te llevas mi tiempo y mis sentimientos pero aquí me quedo con palmas arriba, arriba, las manos las palmas arriba, ¡wee! ¡Dos más! ¡Sabor, sabor! ¡Milenio! Y un cigarro hace que olvide mis cuentas Quiero ponerme a beber un cigarrillo o fumar a la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a bajar No estoy triste No estoy llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Rosa hermosa que algún día se marchitará No estoy triste No estoy triste No estoy llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Rosa hermosa que algún día se marchitará De boca en boca